Hola, regresa a Perla Visión con su resumen semanal. Si desea conocer lo más relevante que aconteció en las últimas jornadas, acompáñenos. La semana comenzó en Cienfuegos tras el paso de Elsa. Se registran en la provincia inundaciones en las zonas agrícolas de los municipios Aguada de Pasajeros y Abreus. Los cultivos de arroz y plátano son los que más sufrieron las intensas lluvias. Así pudieron constatarlo las principales autoridades de la provincia. No es la primera vez que un organismo tropical desborda las aguas sobre el camino del Guanal. Sucedió en la tormenta tropical Eta cuando estaba a punto de cosecha el arroz. Elsa lo repite inundando las tierras de 12 campesinos en la cooperativa de créditos y servicios Félix Edén Aguada en el municipio más occidental de la provincia donde recién comenzaba la siembra de primavera. El escurrimiento de varias áreas como Primero de Mayo, Real Campiña, que todas esas aguas escurren hasta esta planicie de arrocera. Están afectadas 50 hectáreas recién sembradas en esta campaña. Se traduce a una afectación por inundación que todavía es muy rápido decir que realmente están perdidas y que están afectadas. Tenemos que ver la rapidez con que se drena el agua. La evolución de los próximos días permitirá valorar las pérdidas en este macizo del cultivo en Aguada de Pasajeros. También en las plantaciones de San Rafael, en la empresa agropecuaria Orquita de Abreus, donde autoridades de la agricultura, el partido y el gobierno estimaron daños preliminares en 70 de las 300 hectáreas sembradas. Lo importante ahora es cosechar todo lo que se puede cosechar, ponerlo en posición de la población, recuperar las máquinas de riego, poderlo incorporando a su estado técnico activo en el menor tiempo posible. Por otro lado tendremos las casas de cultivos que se bajaron todos los techos, como las 36 casas de cultivos en módulo. Hay 8 que tenemos los semilleros que se pudieron salvar. Sin afectaciones en la ganadería, otro de sus rubros importantes, como la malanga, a los que mayoritariamente beneficiaron las precipitaciones de Elsa, en los plátanos de San Rafael, como en los diques de arroz del Guanal, se espera el oreo de los campos para emprender la resiembra y cuantificar el daño económico de Elsa. A pesar de las medidas restrictivas impuestas para controlar la COVID-19, Cienfuegos registra sus cifras más elevadas desde el inicio de la enfermedad. Es por ello que el presidente de la República llegó hasta nuestro territorio como parte de un recorrido por la zona central del país. Villa Clara experimenta por estos días un crecimiento sostenido de los contagios diarios y de los casos activos de COVID-19, después de mantener un comportamiento estable durante meses en el enfrentamiento a la enfermedad. Durante el intercambio de la dirección del país con las autoridades de esta central provincia, el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez se interesó por las causas que motivaron el empeoramiento de los indicadores sanitarios en el territorio, que a juicio del gobernador Alberto López Díaz, se vinculan a la falta de percepción de riesgo de la población, el incremento de la movilidad de vehículos y personas, y manifestaciones de indisciplina, como el mal uso del nasobuco y el insuficiente distanciamiento físico y aislamiento social, fundamentalmente en los municipios de Saúl a la Grande y Santa Clara, donde se concentra el mayor número de confirmados. El mandatario llamó a intensificar las acciones que posibiliten revertir esta situación. Tenemos que ir logrando contar transmisión, tenemos que ir buscando descarga de las capacidades que estén mal empleadas en un grupo de lugares para poder atender mejor a las personas que llevan una prioridad en la atención. Tenemos que agilizar nuestros procesos desde la detección hasta el tratamiento y la respuesta a las personas para que la gente también tenga confianza. Y hay que seguir levantando el concepto de la responsabilidad de todos. La responsabilidad de las instituciones, la responsabilidad sobre todo de las instituciones del sistema de salud, pero también la responsabilidad individual, familiar, colectiva y social. Porque solo con vacunas no resolvemos esto. Esto tiene que ser una... Y es lo que está demostrando el mundo, una combinación de la efectividad de la vacunación con la efectividad en las medidas que apliquemos. El máximo dirigente partidista calificó de experiencia interesante la creación del sistema de gestión de ingresos, una herramienta informática diseñada en la provincia que se empleará en su sistema de salud y que podría utilizarse en todo el país. Santi Espíritus ha visto también aumentar las cifras de personas diagnosticadas con el nuevo coronavirus en sus instituciones hospitalarias, la mayoría de ellos en el municipio Cabecera. Perfeccionar allí los protocolos de enfrentamiento es crucial para retomar el control de la enfermedad en todo el territorio. El mandatario reiteró que hoy resulta imprescindible el ingreso oportuno tanto de los confirmados como de los sospechosos. En tanto, el aislamiento domiciliario de los contactos requiere del rigor y la responsabilidad individual y familiar. ¿Cómo nosotros evaluamos la efectividad del ingreso domiciliario? El ingreso domiciliario lo estamos provocando porque hay un contacto, ¿no? Si al cabo de unos días ese ingreso domiciliario no dio, cuando ya podemos aplicar el PCR a las familias, no dio más enfermo, ahí ese ingreso domiciliario fue efectivo. Si nos da caso, en dependencia de la proporción de cuántos casos nos multiplicó el contacto positivo, por número integral de la familia estaba deficiencia en el ingreso domiciliario. Cienfuegos reportó el pasado junio 475 casos más que el mes anterior y registró así su más alta tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Se conoció que la provincia cuenta con las capacidades de hospitalización y los recursos humanos necesarios para hacer frente a la epidemia. Se incrementa la pesquisa activa al tiempo que se adapta el accionar del sistema de salud de acuerdo con el actual escenario epidemiológico. El primer ministro Manuel Marrero Cruz insistió en la necesidad de reducir al máximo la movilidad de las personas en un territorio en el que más del 80% de los trabajadores se mantiene elaborando de manera presencial. Sobre el completamiento del personal médico la incorporación de recién graduados al combate contra el virus la disponibilidad de capacidades en las unidades de cuidados intensivos y el estado de los laboratorios de biología molecular se habló en los tres encuentros calificados de muy provechosos por los participantes. Nuevamente Miguel Díaz Canel alertó sobre la posibilidad de que el incremento sostenido de los casos tense al máximo las capacidades del sistema de salud. Que esto no ocurra, aseguró depende mucho del esfuerzo y la responsabilidad de todos. A propósito, ya inició en Cienfuegos la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala en pacientes con insuficiencia renal crónica bajo régimen de hemodiálisis. Todas las condiciones fueron previstas en el Hospital Provincial Cienfueguero Doctor Gustavo Alderguía Lima para realizar la intervención sanitaria del candidato vacunal Abdala en uno de los grupos poblacionales de mayor riesgo frente a la COVID-19. Hoy estamos comenzando una intervención sanitaria en un grupo de riesgo de pacientes con insuficiencia renal crónica grado 5 en diálisis. Solo va a ser utilizado en este momento en los pacientes en hemodiálisis que no tengan procesos infecciosos, que no se hayan contagiado con la COVID-19 y que no tengan tratamiento con inmunosupresión a altas dosis mayor de 60 milígramos. El servicio de nefrología en Cienfuegos mantiene elevados estándares de calidad de vida en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Por ello, durante estos dos días de vacunación se extremarán los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio en los 120 dializados que recibirán la primera dosis de Abdala. Sus acompañantes están separados de ellos, existe un distanciamiento social y existe una población disminuida y todo está garantizado para que sean vacunados, incluso con diferentes enfermeras los que tienen hepatitis C. Este vacunatorio está certificado desde que vacunó a toda la población médica y cuenta en este momento con tres nefrólogos especialistas de segundo grado, los tres, que vamos a acompañar la vacunación hasta el tiempo que dure. Hasta el momento de redactar esta información todo marchaba sin contratiempos y los pacientes vacunados transmitían confianza y seguridad. Yo llevo 16 años, me moví a alis y esto no para mí solo, sino para todos los pacientes moviales y si yo pienso que esta vacuna es más salud para nosotros, no tengo cómo explicarles. ¿Te sientes feliz hoy? Claro que sí. ¿No sentiste miedo ni nada? No, 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 para nada. Ahora mismo acabas de vacunarte, ¿te sientes bien? Sí, sí, perfecto estado. En esta pandemia, la población dialítica cienfueguera ha reportado solo dos casos con COVID-19 que hoy están bien recuperados. La llegada de Agdala a esta sensible población simboliza sin dudas más esperanza en sus vidas. Sembrar cada pedacito de tierra resulta un reto, sobre todo en las zonas urbanas. La cienfueguera Ana María Sala nos comenta sus experiencias con las cosechas en la casona de Togli. Siempre mi sueño fue el devolverle a mi tierra un poco de lo que la tierra mía me dio. Yo aquí, como todos ustedes, estudié gratis. Mis principios los recibí de la revolución, de cómo el ser humano podía ser mejor, de cómo no hay que decir, no, no, ya está todo perdido. No, no hay nada perdido. Todos los días empieza la vida y todos los días tú tienes logros y puedes lograrlo. Lo único que tienes que hacer es hacerlo, ser constante y hacerlo bien. Vamos a hacer las cosas bien y más nada. Tú pones un granito de arena, tú pones otro, tú pones otro y hacemos inmensas playas. Bueno, yo quise poner mi granito de arena y mi granito de arena es la casona, un lugar lleno de tradiciones y de historias. Ana María convirtió su patrimonio en un punto de convergencia cultural. Desde las artes plásticas hasta las más connotadas leyendas y enfuegueras encuentran en la casona un resguardo histórico ante el inevitable paso del tiempo. Y esa gruta señala el sitio donde cayó María López y supuestamente ahí brotaron las flores, salieron bandadas de pájaros y vino un rayo y ¡fah! fulminó al pirata. Esa es la leyenda. Y esta gruta señala el lugar. Cuando se cumplieron los 200 años, ciertas autoridades me pidieron vaya que hiciéramos algo en la zona. Y entonces se me ocurrió y todo el mundo aprobó y se hicieron jardineras frente a la casa. Una para darle belleza al lugar, para ayudar al paseo, que la gente paseara, hubiera verdor, hubiera vida. y ahí surgió la idea de que cada jardinera fuera pintada por uno de nuestros artistas, ¿no es cierto? Con los temas de las leyendas y enfuegueras. Su propia filosofía combina la experiencia con el más profundo sentido artístico de quien se nutre de su entorno, de sus raíces, y se aferra a vivir para cuidarlo, hacer lo suyo y compartirlo. He aprendido que de lo malo también ahí salen cosas buenas porque tienes que pensar y tienes que acudir a tu ingenio para lograr buenas cosas. Pero yo he aprendido otra cosa que la vida me ha enseñado. Las cosas son cuando tienen que ser. Tú puedes empujar, más tu obligación es empujar, pero las cosas suceden en el momento adecuado. Y se está acercando, ya mismo vamos a empezar. Tú vas a ver y va a ser bonito, de alguna manera va a ser bonito y va a ser especial para que nuestra gente, la gente de nuestra ciudad, que a veces no conoce nuestras leyendas y nuestras leyendas nos forman porque son nuestro pasado, son nuestras raíces. Ahí estamos, es donde asentamos nuestros pies y nos levantamos y nos erguimos. Bueno, pues entonces, para que conozcan ¿de dónde venimos? ¿Por qué las aguas? ¿Por qué? ¿Por qué Guanaroca? ¿Por qué la Dama Azul? ¿Por qué? Ajá. Pues te vas a enterar en ese paseo. Cuando llegan los meses de verano, Cuba atraviesa por un rebrote de la COVID-19 y se transita por la etapa de transmisión comunitaria. Es por ello que las propuestas para vivir la etapa estival son desde casa y requieren la responsabilidad de todos. La etapa estival invita al disfrute. Los calurosos meses de julio y agosto representan conceptos de diversión, esparcimiento y descanso. Sin embargo, la situación epidemiológica del país con la fuerte oleada de COVID-19 impone nuevos códigos de vida que también modifican el verano. La convocatoria es a quedarse en casa cuando los reportes diarios de la enfermedad en la isla ascienden a más de 3.000 casos positivos, cifras que tensan la estructura y el funcionamiento del sector de la salud en Cuba y también constituyen una alarma para la vida. El periodo estival inicia justo cuando provincias como Cienfuegos refuerzan las estrategias para salir del actual rebrote en medio de la fase de transmisión epidémica y se busca disminuir al máximo la movilidad de las personas. Este contexto obliga a asumir conductas más severas de restricción y a posponer el disfrute de vacaciones tan merecidas y necesarias en medio de un escenario que según especialistas puede producir agotamiento pandémico. El reto está en ser creativos y vivir un verano en familia desde casa, reinventar dinámicas que incluyan ejercicios o actividades como la lectura, juegos de mesa y otras. En cada provincia se diseñan programas culturales desde las plataformas online y los medios de comunicación renuevan su programación habitual para un público ávido de entretenimiento. Otro verano diferente se asume a lo largo y ancho del país para vivirlo desde los hogares con responsabilidad y autocuidado claves para salvaguardar la vida. De esta manera ponemos punto final al resumen de la semana. Desde aquí le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.